Esta poesía es para la señorita Museta, la máxima de máxima. Llámame negra, no me llames morena, que mi color no me apena. Soy negra porque así es mi raza, negra es la sangre que corre por mis venas. ¡Negra es sangre, sangre negra, sangre de raza guerrera, africana, americana, colombiana, costeña. Al sonar de unos tambores danza sola mis caderas, mi piel se alimenta de sol, mi cuerpo es una playa de arena. Soy negra, a todo honor, café tostado, rama de canela, llámame negra y más pudor, llámame negra que no me apena. Muchas gracias.